Ya llega la noche, mis venas se abrían También los recuerdos que adentro me arrecen El memorial me lo va a explicar de mi padre Treinta minutos después tu conciencia no vale Treinta minutos después mi conciencia no vale Más de diez litros de alcohol en montañas de vidrio Deseando mis sentidos Más de diez litros de alcohol hace mi noche mejor Y yo quiero gritar contigo Ya llega la noche, mis venas se abrían También los recuerdos que adentro me arrecen El memorial me lo va a explicar de mi padre Treinta minutos después tu conciencia no vale Treinta minutos después mi conciencia no vale Más de diez litros de alcohol en montañas de vidrio Deseando mis sentidos Más de diez litros de alcohol hace mi noche mejor Y yo quiero gritar contigo Que te la cuelguen ¡Gracias!